Hoy le tocó el turno al centro poblado de Huanchacito, en donde cientos de moradores expresaron su gratitud por la ayuda entregada gracias a nuestro medio de comunicación, UCB Satelital, y hacer así posible la campaña médica gratuita en diferentes especialidades de salud, además de corte de cabello. Medicina general y dental. ¿Ale señora, usted por dónde pasó ya? Por medicina. Al igual que La Esperanza, Víctor Larco y Huanchacito, UCB Satelital ofrece su apoyo a las diferentes municipalidades de la provincia. Según Braulio Caldas, productor del Canal 15, la disponibilidad está abierta ante el llamado de los distritos. Es en coordinación con las municipalidades que solicitan para acudir a cierto sector, y ahí evaluamos a cuál damos la prioridad, pero igual todos son escogidos y todos son seleccionados porque el criterio de nosotros es ese, darle a toda la población de Trujillo la asistencia médica en este caso. El alcalde del centro poblado, Eduardo Garibay, expresó su satisfacción por la campaña realizada. Les agradecemos por este apoyo que le están brindando a toda la población del centro poblado de Huanchacito, también a la Academia de Orifel, quien está apoyando en el corte de pelo gratuito. Una vez más se dio muestra de la solidaridad y nuestra responsabilidad social. Cabe destacar que ello no hubiera sido posible sin la colaboración de la Clínica San Francisco de Asís, que sumó a sus profesionales de la salud a la atención de calidad hacia los moradores, así como el Instituto Arfer.